¡LUCIE! Uff, otro día. Ay, qué flojera. Bueno, me tengo que levantar. Ni nada. Ay, levantarme. A ver. Uy, qué frío, Dios mío. No, 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 no. Pensar que tengo que bañarme. A ver, voy a prender la luz. Todo esto está muy oscuro. Qué frío, qué frío. Uff. Ok. Bueno. Ay, me volvieron a dejar la orina en la pofeta. A ver. No puede ser. Ay, esta agua cómo está. A ver. Ay, no, no. Yo no me quiero bañar. Bueno, me toca. ¿Qué voy a hacer? Uff. Ay, bueno. Hice lo que pude, la verdad. Ay, se me había olvidado revisar las cuentas. Pues sí, hubo cuentas, cuentas. ¿Por qué existen? Mejor me quedo aquí. Vamos a sentar a revisarlas con calma. Bye. Mira, puedo agarrar tu champú. Ay, no tiene que decirle que sí. No sé para que te piden eso. Sí, después lo van a agarrar. A ver estas cuentas. Ay, esto llegó caro. A ver esto. Es más caro todavía. ¿De dónde voy a sacar yo tanta plata? Y este, bueno, este va más o menos, más o menos. Bueno, ahora arreglarme. A ver, tu uniforme. Ponérmelo. ¿Me lo estoy poniendo bien? Sí. Bueno, amarrarlo. A ver, ¿me queda bien? Sí. Tengo todo para anotar. El destapador. El destapador. Bien, bueno. Listo, es hora de irme. Uf. ¿Será que todavía me da chance de agarrar el autobús? Bueno, voy a agarrar mi chaqueta. Mi segunda chaqueta. Y la tercera por si acaso, porque está haciendo demasiado frío. Perro, chamo, perdí el autobús. Ay, no, no, no. ¿Y ahora cómo hago? Yo no quiero llegar tarde. No, 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 no. Ay, bueno. Al menos puedo agarrar el siguiente autobús que va para el mismo lado. No paro de pensar en esas cuentas. Pero bueno, no. Mejor no pienso más en eso, de verdad. Hola, ¿cómo está? Buen día. Yo estoy bien, gracias. Hola, en un momento estoy con usted. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Qué desea tomar? Jugar ananos, pero rápido. Bien, claro que sí. De inmediato sale su jugar ananos. Uy, yo no sé que se cree esta tipita. Yo no sé que le cuesta hablarle bien a las personas, de verdad. Y... Ay, me está llamando mi jefe. Sí, jefe. Ya voy. Sí, jefe, ya voy. Señorita, lo que quería decirle es que tiene que arreglarse. Peinarse para venir para acá. Esto depende de su... ¿Qué va a hacer? A ver. ¿Qué? Salud. Bueno. Vaya, arréglese y siga trabajando. Con permiso. Aquí tiene su jugo de arándanos. Que lo disfrute. ¡Ey, mesera, mesera! Mosa, ven acá. ¿Qué clase de jugo es esto? Dime algo, ¿de dónde eres tú? Venezolana. En caso, ellas no saben reconocer un buen jugo. Me hace el favor y me cambia esto. Discúlpeme, señorita. Ya le cambio el jugo. Permiso. Uf, que ya están agotadoras tú. Esa tipa me sacó la piedra, de verdad. ¡Uf! ¿Qué? Mi asquerosidad es esta. Mira cómo esta está. Ay, es que los voy a matar a todos. De verdad, los voy a echar así tengan que pagar el alquiler yo sola. Ay, no, no, no. Mira esto. ¿Qué? ¡Ah! La baño ya sin lavar. No, no, no. Mira el baño. La bendita excusa de siempre. Coño, pana, tú no puedes mantener la casa limpia. O sea, yo también tengo que llegar y acomodarla porque ustedes no me pueden ayudar. Bendito sea. ¿Qué me estará llamando mi jefe? ¡Uy! ¡Aló! Necesito que vengas mañana a trabajar. ¿Ok? Oh, jefe, mañana es mi único día libre, ¿vale? ¿Cómo me va a hacer eso? Dijiste que cuando llamara ibas a atender y ibas a venir. Así que mañana vienes. ¿Ok? Bueno, está bien. Me tocará ahí. Mañana voy y me tiene allá. Hasta mañana. A este tipo enjoda, así la frustra. Yo que quería descansar. Voy a llamar a mi mamá a ver qué está haciendo, ¿vale? Ay, no. Hola, mami, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Yo estoy aquí, ¿vale? Te quiero mucho aquí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí, bueno. Aquí me ha ido bien. El día estuvo bien. Estuvo muy, muy bien. Todo bien, todo bien. Pero bueno. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Necesitas plata? Mmm... Sí. Bueno. Déjame ver a ver cuánto tengo. A ver si te puedo mandar. Este... Pero mira, todo está bien por allá, ¿no? Este... No tienen luz. Nada. Bueno. Déjame ver cuánto tengo, mami. A ver. No te prometo nada. Pero... Pero bueno. Vamos a ver cuánto tengo. Ya va. Uy. Y esta plata que tengo aquí. Esto es con lo que voy a pagar el alquiler. Esto es lo que hice de propinas. ¿Cómo le mando esta plata a mi mamá? Yo creo que no va a poder mandarle plata. Pero tampoco la quiero dejar mal. Ya va, mami. Ya va. Sí, sí. Te van a poder mandar. ¿Oíste? Tranquila que todo va a estar bien. Este... Bueno. Este... Hablamos después, sí. Te amo. Besos. Ay. ¿Y ahora cómo yo le digo? Ay. No puede ser. Tantas cosas que uno tiene que pensar aquí. Quisiera estar en mi casa, en mi playa. Mi tiempo. Ay. Dios mío. ¿Será que esto algún día se va a acabar? Ay. Dios mío. No puede ser. Extraño a mi familia, mija. Qué tristeza, de verdad. No paraba de llorar. Quisiera regresar a mi país. Que todo fuera como antes. Estas deudas. Ay. Pensar en el calorcito. La comida. Ay. Allá era tan feliz. Solamente espero que algún día todo se acomode. Regresar. Ay. Guau. Juanita se murió. Qué horrible estar afuera y no poder ni ir para allá. Revisar antes de acostarme y listar una vez más. ¿Qué? Guaidó convocó a otra marcha. Chamo. Cuando esto se va a acabar, vale. C Quick pop pop. 3 2 2 3 Gracias.